Hola, soy Juan Carlos Vera Puentes, soy egresado de Ingeniería Ambiental de la Universidad EXI. Soy fundador y director de la empresa Green Machines, que básicamente se encarga de desarrollar modelos de economía circular para los diferentes sectores. Para este caso puntualmente es el sector de mantenimiento automotriz. Nosotros desarrollamos una maquinaria para optimizar el proceso de lavado, ahorrar insumos y tiempo basados en los principios de economía circular. El apoyo con el centro ha sido bastante grato. Ellos nos han brindado muchas herramientas para nosotros poder fundar unas bases muy estructurales para nuestra empresa, sí para proyectarla más allá, con un tema de crecimiento exponencial bastante interesante que vamos a proyectar a lo largo de estos años. También nos ayudaron con el tema de la vinculación al proyecto del Observatorio Ambiental, que es un proyecto con las dos partes y la universidad, en donde pretendemos masificar todos estos modelos de economía circular en diferentes talleres y en diferentes sectores para lograr masificarlo y generar un impacto positivo en este sector que represente un apoyo significativo al cuidado del ambiente y a la mitigación de los impactos generados por las actividades asociadas a este.